gráficamente está muy bien es muy realista lo gráfico y el tratamiento de la tela cómo se mueven las telas está muy bien hecho muy natural dibujo de una puerta con barrotes rotos hay un lagarto pegado y pero es de verdad el lagarto llaman por teléfono teléfono y esto da mucha grima y ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estás bien? ha sido un tiempo desde... ya... Estoy intentando darle espacio, pero por supuesto, si necesitas que me diga algo, ¿ok? Yo no te voy a encontrar, así que, por favor, no seas un extraño. Uff, se ha tapado. Esto antes no estaba así. Vale, también las luces y las sombras están muy bien hechas ahí, los reflejos. Bien, tenemos una linterna. Eso, está cerrado. Esta puerta también. El pasillo está lleno de cajas de mudanza. Sí, lo hemos visto. Este dibujo no debería estar en esta caja. Es el dibujo... Es este. El dibujo que acabamos de recoger. ¿Quién llama? Es la llamada que acabamos de recibir. En ninguna parte. ¿Cadenas? Esta casa no es normal. ¿Por qué huele a metal? El camino está abierto. Vamos a colocar ese dibujo ahí. Y algo ha cambiado. Decía cadenas... eh... barrotes rotos. No, esos barrotes están todavía. Y algo tiene que haber cambiado. Ajá, ahí tenemos una puerta. Ahora entramos. Esto está cerrado. Y aquí tenemos otra puerta... Con círculos. Ahora falta una... Alguna llave especial. Seguro. Y... Un dibujo de un regalo azul. Cerrada. No te quedes mirándole. Una ventana en medio de la nada. Por cierto, no tiene techo. Esta casa ya no tiene techo. Y hay una cinta. Una cinta VHS. Esta cinta va a ser la que va en la televisión que hemos visto ahora. Y hay el dibujo de un ojo ahí. Lo vemos primero por la izquierda. Lo vemos primero por la izquierda. Ahí está la cinta. ¿Un CD? ¿Un CD de qué? Es... Es... Es de la demo. Es de esta demo. Ah, esa es la ventana. Ahí está el... La cinta. Esta ventana que estamos viendo es esa misma ventana. Es la misma. Y la cinta está apoyada en la ventana, así que si la abrimos de alguna manera, caerá la cinta. Cerrada. Ellos ya no están aquí. Mira, nos ha echado un poquito de... A ver, ¿si vuelvo a pasar? No. Ayuda, ayuda, ayuda por todas partes. No hay escapatoria, busca ayuda en otra parte. Estoy perdido, ayúdame. Vale, otra puerta con triángulos. Ahora falta una llave específica. Sí, sí. Sí, cada vez que paso... ¡Uh! Cuidado, ya empezamos. Ah, ha abierto esta puerta. Barrotes. Las puertas no se pueden seleccionar, así que no se pueden abrir. Ah, y hay una puerta abierta. Oh, cuidado. ¿Qué puerta es la que está en... Esa. Las telas están muy bien hechas. Ah, me pilla. No puedo salir, es que no puedo escapar. Ten cuidado con este lugar. Es fácil de entrar. Vale, pues es parte del juego. Todo eso está cerrado por aquí. Tenemos un posi... ¿Qué es esta sonriente? Vale. ¿Por qué te odio? Y ahí pone... Dejad de mirarme. Al revés. ¿Esto está hecho adrede? Le echo de menos. Porque parece el post-it que tenemos aquí. Un post-it sonriendo. Y esto parece un post-it sonriendo. Pero realmente es una bolsa. A ver, otro dibujo. Eso es lo que recuerdo. Hace mucho tiempo que no dibuja nada propio. Solo dibuja una y otra vez las películas que le gustan. Sigo sin entender por qué se sigue dibujando así. No se corresponde a su edad. De alguna manera parece estar atascado en el... Algo... Pasado. Parece feliz, pero... ¿Por qué? Le han abandonado y nadie le presta atención. Después de todo por lo que ha pasado, debería estar llorando. Eso es lo que recuerdo. Vale, esta es la puerta que antes no podíamos abrir. Y está justo al lado de la habitación del niño. O la niña, lo que sea. Tenemos otro dibujo. Tras esos barrotes, yace un lugar oscuro donde perderse fácilmente. ¿Qué se esconde más allá de la luz? Todo por culpa de este regalo innecesario. Caminando entre extraños. Creo. Quiero devolverlo. Izquierda o derecha. ¿Qué opción será la correcta? Para ser feliz. Vale, tenemos dos dibujos. El del número tiene que ir aquí. Si me deja. A ver. Este... Tiene que ir ahí. Ya tenemos un número. 074522. Y el otro dice... Izquierda o derecha. Pues... Ese dibujo tiene que ir ahí. Y tenemos un número. Podemos probar... Aquí se podía escribir un número. A ver, era 0745... 2-2. Pues sí. Vuelve a empezar. Dice... Veo, veo. Hemos visto... ¿Por dónde era? Hemos visto antes... La ventana con el ojo dibujado. Esta. 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 Ahí estamos. Había que hacer eso para poder abrir la puerta. Y que tenemos... Tu sueño está... ¿Qué? Se ha caído. ¿Y eso? ¿Y eso? Cinta de vídeo azul. Y ahora podemos ir... A la habitación donde está... La... El televisor. ¿Qué habitación? Esta. ¿Y usar la cinta aquí? Vale. Ah, ahí está la llave triangular. La llave del sótano. Una caja. Y unos números. Uno. Siete. Dos. Y cinco. ¿Dónde estará esa caja? Vale. Y ahí está el regalo que tenemos que encontrar. El regalo que hay que devolver. Vale. Lo primero es encontrar la llave triangular. Que estaba... En un sitio como este. No sé si era este exactamente. Ah, ahí está. Ahí está. Es la llave... Del sótano. Donde estaba la radio que decía... Ayúdame. La llave del sótano que está por aquí. ¿Y esta puerta? Ah, ya está abierta. Esta es por la... Sí, esta es por la que atravesó antes el fantasma. Y que luego me pilló. Uh. ¿Qué pasa? Ah, ¿ya no funciona o qué? Esto no estaba así antes. Vale. ¿Abrirá la llave esta puerta? Sí. Vale. Vamos bien. Mirar abajo. Mira hacia abajo. No hay nada. Mira hacia arriba. No hay nada. Vale. Vale. Esto lo habían visto también en el vídeo. Por aquí era donde estaba la caja azul. Se pueden abrir. Aquí tenemos dos habitaciones. ¿Qué pasa? Está baja. Así que la vamos a dejar para después. El juego está lleno de sábanas que parecen fantasmas. No sabe si se va a mover o no. Ah, y esta es la caja. La caja que estaba en el vídeo. ¿Qué había en el vídeo? Uno, siete, dos, cinco. La llave circular. Y un dibujo. El último. El último. Oh, oh. Qué susto. Uf. Míralo, ya no está aquí. Y ahora está el mono. Nos estaba vigilando. Vale. Y luego la otra habitación daba... Iba hacia abajo. Y esto va a dar lugar a la habitación de la tele. Esto no tiene sentido. Bueno, este juego no tiene sentido. Hemos bajado y hemos vuelto a bajar. Y hemos dado con una habitación que estaba arriba. Y hemos dado con una habitación que estaba arriba. Dos plantas arriba. Así que... Poco sentido tiene esto. Vale, el último... ¿Dónde está la habitación del niño? Falta un dibujo, creo. Sí, el último dibujo. El último dibujo. Tengo la puerta... Con los círculos. Esa no. Aquí. Perdón, perdón, perdón. 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 Tengo la puerta... Tengo la puerta... Gracias por ver el video. 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 No, esto está cerrado. No, esto está cerrado. Por aquí es la salida, bien. Vale, falta ir por esta puerta. No era uno solo. Son un montón. La elección. Esto lo hemos visto en uno de los dibujos. ¿Izquierda o derecha? Vale, pues habrá que poner el regalo. Yo que sé, la derecha. No sé si importará la elección. En los dibujos decía que sí. Dice, ayúdame. Solo hay un camino. He ganado. Hay salida. No hay elección. Elecciones, elecciones. Decisiones. Pues no sé si importará el ir a la izquierda o derecha. Ven, el post-it este está sonriendo. El post-it este está sonriendo. A lo mejor he acertado. Y volvemos al principio otra vez. Pero está todo más iluminado. Ahí está el mono. El mismo de antes. La ambientación es buenísima. Ah, la puerta. ¿Podremos salir ya? No. Y nos llaman. ¿Qué vas a hacer? ¿Has hecho tu mente? Puedo ayudarte con el movimiento. Tengo la puerta de la semana, así que vine a tu lugar, ¿vale? La puerta. Si, Dice. 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 ¿Eh, Dice. 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 Desde aquí. no les quiste salir de aquí se abre la puerta es la salida bueno, antes de salir cambia algo sí, ha cambiado la luz ahora parece que es de noche y antes parecía que era de día y por ahí es por donde vine pues ya no se puede ir para atrás pero esto está cerrado no te advertí no se puede ir para atrás